planos constructivos la siguiente introducción ya que realmente pues me interesa para los que son audiencia de Hueso Colorado los que realmente ven estos videos y que les gustan así largotes yo sé que hay unos que les gustan cortos etcétera y por eso estoy definiendo el contenido de estos videos pero se me hace muy importante hacer una pequeña aclaración en cuanto al contenido de estos videos al mensaje que yo quiero mandar y todos los temas que van relacionados a este canal ya que muchas veces primero quisiera aclararles que yo no me dedico a hacer videos yo no soy youtuber de tiempo completo yo más bien soy arquitecto y pues como pueden ver aquí estoy proyectando una casa y que más quisiera yo sé que hay otros youtubers de arquitectura que hacen videos de poca madre que los editan bien bonitos etcétera pero ese no es mi caso yo no tengo tiempo para estar editando videos y realmente considero que mi contenido es muy valioso quizá en algún futuro todos estos videos agarre y se los dé a un editor y diga pues así como están de horribles edítalos y mejoralos y vamos a ver qué podamos hacer entonces pues en consecuencia yo los hago mientras estoy trabajando mientras estoy haciendo mi chamba de todos los días porque también sé que youtube puede dar mayor difusión a mayor cantidad de videos promulgados es una parte del del algoritmo realmente youtube se está preocupando mucho por la la calidad de los contenidos y en consecuencia pues eso me está pegando porque mi canal no es tan popular como otros pero les digo yo no vivo de hacer videos de youtube por lo tanto pues hasta cierto punto no me interesa hacer los super videos me interesa que los contenidos les sirvan a ustedes y que ya sea que los puedan enseñar a sus clientes y decirle mira o sea pues ven no lo digo yo nada más lo dice otro arquitecto que también está ahí o sea comprende cómo está el el sistema de la arquitectura por así decirlo o de alguna otra manera también si ustedes me ven y les interesa construir una casa pues que vean lo que se tiene que decidir los bemoles de lo que se tiene que hacer si es que a ustedes les gusta todo este tema porque hay muchos que me contactan diciendo yo no soy arquitecto yo soy ingeniero de sistemas yo soy dentista yo soy X, Y, Z disciplinas y en consecuencia pues bueno también es lo mismo yo realmente me enfoco en el contenido y es algo que que tienen que ver o sea luego sobre todo porque yo soy muy de estilo me gusta mucho lo que es el emprendedurismo de ahí que conozca a Carlos Muñoz si les hable de él aunque les puedo decir que mucho de lo que dice Carlos Muñoz yo ya lo había checado con otros autores realmente considero que Carlos Muñoz ya es más para mí un motivador es una persona que pues prácticamente y mucha gente entiende mal el término de motivación y se imaginan que la motivación es una constante que siempre vas a estar con la pila al 100 y yo considero la motivación como una especie de ejercicio como el gimnasio como la limpieza de tu casa si tú no limpias tu casa la casa se va a ver mal y lo mismo pasa con la motivación si tú no estás motivado si tú no ejerces esa motivación de forma constante pues no vas a estar motivado siempre entonces tienes que estar viendo una manera de hacerlo y aunque Carlos Muñoz dice temas muy interesantes que también es bueno pues también me ayuda a estar motivado pero a lo que voy es lo siguiente y eso lo pueden hallar como otros autores como Tim Ferriss y así en donde en el aspecto emprendedor porque finalmente este canal es una forma de emprendedurismo es importante que se vea el tema de de que si tú quieres emprender muchas veces nunca hay tiempos exactos y hazlo como sea y empieza como sea y es como cuando vas a hacer ejercicio pues y aunque no corra super bien en la posición wow poco a poco ve corriendo ve corriendo ve corriendo para que lo hagas en mi caso y bueno pues obviamente vas a ir mejorando poco a poco y si han visto los primeros videos de este canal pues se van a dar cuenta que no están tan wow pues si ahorita todavía no están tan wow pero están un poquito mejor cada día porque no es la la prioridad mi prioridad vaya poco a poco inclusive este pues yo así lo hago y así me gusta y me gusta correr poco a poco y me gusta hacer las cosas poco a poco y en consecuencia todo poco a poco dicho esto y aclarando que no es mi prioridad hacer videos quiero que entiendan que lo que me interesa es que que se comparta el conocimiento que es lo que es mi fuerte lo que quiero dejarles yo a ustedes y no tanto el decirles oh no 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 es que tienen que eh tienen que hacer unos super videos super entretenidos estos videos son cero entretenidos y todos mis amigos me los dicen cuando los ven pinches videos aburridos porque no pones algo o sea como que les digo soy youtuber de arquitectura y se imaginan que van a hacer unos pinches videos como los de wherever tomorrow yo no sé que se imaginan pero pues no ahora sí pues vamos a lo que le cruje chencha a los temas de esta semana aunque los que competen en esta semana y primero que nada pues quiero hablarles un poquito de lo que es el tema de la experiencia y aquí corto y si ustedes ya vieron este video pues denle más adelante y bueno cuanto a la experiencia si ustedes recuerdan bueno a un autor que yo admiro bastante es Oscar Wilde y él dice la experiencia es un nombre bonito que le damos a nuestros errores y es la verdad ¿no? y es algo bien interesante porque sí desgraciadamente se aprende a punta de errores el que diga que no se ha equivocado en la obra que no es una burrada pues como que no le creo mucho y es bien interesante porque la construcción y esto lo digo más que nada este video va enfocado porque hay gente que me dice oiga ¿cómo ve? me dedico por ahí me preguntó uno el sábado pasado que vive en Aguascalientes y dice pues me da pena contratar al Arch y quiero dedicarme a vender departamentos etcétera y algo que yo siempre le digo a toda la gente es que la la carrera es una es una herramienta vaya para mí siempre ha sido una herramienta entonces en base a esa herramienta ya depende de cada quien lo que quiera hacer o sea en base a lo que tú quieras hacer estudia esa toma esa herramienta de los estudios y habrá quien te diga sobre todo para el desarrollo inmobiliario perdón es que ando buscando que me ponen mis clientes para seguir aquí proyectando pero en el desarrollo inmobiliario va a haber quien te diga ¿sabes qué? pues a lo mejor te conviene más estudiar una carrera como mercadotecnia para que puedas vender o para que puedas este o finanzas para que sepas hacer modelos de negocios y la verdad es que necesitas las tres ya con los arquitectos del futuro ya no nada más nos podemos quedar como arquitectos vamos a tener que saber un sinnúmero de disciplinas y yo siempre les he dicho y bueno muchos a mí me lo dijeron mi tío mi tío también que prácticamente con él le debo muchos de los conocimientos que yo tengo me dijo la carrera es una embarradita la verdad es que no vas a aprender y no vas a aprender hasta que no tengas experiencia de ahí que muchos albañiles digan no pues sabe más que el arquitecto y es que si es cierto un recién egresado que solo tiene la carrera pues necesita todo el conocimiento técnico si bien el arquitecto sabe los porqués el arquitecto el albañil también sabe los cómos o sea de cómo se hace y todo pero el arquitecto pues sabe por qué se hace y sabiendo el porqué pues puedes explotarlo y hacer muchas cosas entonces es importante que se revise el tema del de las las razones vaya la experiencia y todo eso y es que si algo es cierto por ejemplo también podemos ver que muchas veces todos esos errores en donde nos equivocamos pues implican mucho tiempo y regresando al tema este de qué quieres estudiar pues ahí es donde te vas a tardar o sea y no importa qué tanto qué tanto hayas este trabajado en algo siempre necesitas aprender algo nuevo y es parte de la experiencia no implica que todos vayan a estar aprendiendo a chocar chocando pero eso implica que vas a tener que estar vaya vas a tener que estar haciendo diferentes chambas en donde tienes que aprender nuevas habilidades tienes que aprender a tomar cursos por ejemplo muchas carreras no te enseñan el curso de renders y es algo bien interesante porque la carrera de arquitectura la mayoría de los chavos aprende a hacer los renders ellos mismos o en cursos o con los compañeros yo por ejemplo el programa AutoCAD digo Arquicad lo aprendí con los compañeros de la carrera juntándome con gente que lo hacía curiosamente estos compañeros ya no saben usar Arquicad uno de ellos trabaja en el desarrollo urbano entonces pues vayan viendo no siempre es una receta de cocina en donde todo lo que lo que digamos se va se va a aplicar igual y es un tema bien interesante porque va cambiando va cambiando en base a los intereses que tú tienes entonces si es si es importante que se revise todo todo lo que es el tema de la experiencia antes de evaluar si te quieres aventar a estudiar la carrera de arquitectura y en cuanto a la experiencia yo lo resumí muy fácil en el video anterior que al final les daré la liga porque es preguntar 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 y mucho de ese preguntar es también que entiendas que la experiencia la ganas con los albañiles así literal y es parte de tener una especie de pues si de humildad de humildad y de decirle sabes que maestro pues dígame porque muchas veces pensamos que como estamos en la carrera y luego viene interesante la mayoría de las veces recién egresados nos tiran a la brava ahí a la a la obra y no es así como que te estén diciendo mira te debes de fijar en esto y esos son los perros si hay o al menos en mi experiencia personal si debe de haber pero no son muchos los que te dicen realmente te ven como el escuincle perdido de tiempo que necesito gastarme un rato de mi vida y eso pasa en muchos trabajos no nada más es en la construcción en muchas empresas realmente si te ven como como que llegas a quitarles tiempo tiempo de pues de de la capacitación que te dan en partes eso o sea si te están si les quitas el tiempo de lo que te tardan en capacitarte para para que tú puedas hacer o se puedan hacer las cosas entonces ese tiempo de capacitación pues pues llega a costar entonces muchas veces vas a tener que ver otra cosa que les he platicado en este canal y es y es el tema de los famosos novatadas y hay veces que ya no sabe uno si verdaderamente te están aplicando la novatada o este o la gente escanija o de plano no sabe el maestro y aclaro porque hay gente que dice es que porque les dices maestros porque ellos mismos se dicen maestros y no está mal la palabra maestro creo que este canal no es fan de la corrección política yo en lo personal no soy fan de la corrección política se me hace una tontería porque como somos con nuestros amigos como somos con la gente entonces existe la palabra maestro de obra pero pues ya también para distinguirlos de los maestros normales de escuela pues creo que es válido decir maestro y hay hasta revistas de semes que así les dicen maestro entonces es bien interesante ¿no? a ver aquí estoy regando estoy checando un detallito y bueno pues eso es bien importante que puedas tú apalancarte no solo de ti de tu experiencia también es bien interesante porque te puedes apalancar de la experiencia de las personas con las que estás trabajando porque para hacer las cosas no es una sola disciplina que yo les he dicho en el transcurso de este canal que no nada más es arquitectura la que interviene en muchas cosas sino que también hay que apalancarse uno hasta del mismo maestro uno como arquitecto oye guille este procedimiento este acabado chucum o este otro ¿cómo lo has usado? no pues no lo he usado cuando no lo has usado el maestro o cuando no lo has usado tú pues ni modo vas a tener que calarle y vas a tener que leer y eso es algo bien interesante porque quieren ay arqui las tablas de rendimiento de bla 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 y de guachismeres y amigo a veces hay veces que la construcción está avanzando tanto y apaz tan agigantados que no hay tablas de rendimiento y eso lo piden mucho sobre todo porque les interesa en el tema de los presupuestos pues sacar que rendimiento se tienen en la obra y así pero hay veces que no hay como tal unas tablas de rendimiento de lo que tú estás pidiendo entonces hay que sacar rendimientos nuevos hay que estar revisando hay que estar checando para ver si esos rendimientos que tú necesitas pues coinciden con lo que con lo que se va a hacer ¿no? creo que ahí sí me hice un poquito ¿cómo les explico? los rendimientos si son materiales nuevos pues a veces no vas a encontrar una tabla de rendimiento como tal y tu propio rendimiento te lo va a dar la experiencia y además puedes ir mejorando los rendimientos eso es parte de lo emocionante también de hacer presupuestos y parte de la experiencia que tú puedes ir mejorando las técnicas tanto de cotización para dar sí mejores precios como también lo es para para el tema de no sólo de dar mejores precios sino también el tema de de querer este hacer las cosas mejor de tener mejores resultados hay muchos materiales nuevos que te están pidiendo que a veces son un albur entonces tú no sabes si son tan buenos como dicen que son de buenos entonces hay veces que al tener que calarle con un metro o dos tres metros y a ver qué tal sale y si no funciona ese estuco veneciano bla 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 o estuco normal pues literal vas a tener que probar a ver qué tan eficiente es ese sistema constructivo para para ver si lo puedes proponer en un futuro o si no te funciona porque también es un relajo luego también la experiencia te ayuda a saber y eso también es importante por eso o sea si tú te quieres aventaj aventurar al mundo de la construcción tome en cuenta que la experiencia tomó un cierto tiempo y ese tiempo pues es es muy variado por ejemplo hay arquitectos y yo siempre les recomiendo ya en videos anteriores les he dicho que se metan a la obra industrial ¿por qué? porque la obra industrial es mucho más complicada que las casas y hay gente que dice ¿por qué dices casitas? pues es que sí la obra industrial es mucho más complicada tienes un capataz atrás que pues literal la gente los ingenieros industriales como los traen con tiempos también están ahí atrás el tiempo y el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo el tiempo y bueno bien interesante porque luego a veces por estar con el tiempo el tiempo el tiempo hacen puras tonterías entonces es un es un juego muy interesante ¿no? como como luego por ejemplo pues confunden su chamba de ingenieros industriales con con lo que es la ejecución de la construcción que lleva a ser diferente por ejemplo ellos muchas veces obligan a su personal a que trabaje en navidad o en el 12 de diciembre que es el día de la virgen de Guadalupe y eso pues los albañiles no son son industrias completamente diferentes si bien la industria de la construcción suena a que un ingeniero industrial la puede llevar no 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 es igual no es igual no se parecen y llega a ser complicado para muchos ingenieros industriales entender este tema en donde pues ellos lo ven como industria y que todo es igual a la industria y todas las industrias son iguales pero la verdad es que no miren por ejemplo aquí ahorita el reglamento te marca que en un baño es 1.20 y la verdad es que a mí el 1.20 para un baño se me hace indiscriminado la verdad es que yo yo para que un baño se sienta a gusto mínimo 1.30 entonces estas líneas guía y es bien interesante como la experiencia te da cuando hiciste o proyectaste un baño de 1.20 y dices ay wey pues no la verdad es que no me da como puedes obtener experiencia porque todo el mundo le tiene miedo al error pues muy fácil si no te quieres equivocar ve desde ahorita edificios similares luego he hecho esos videos no son muy populares en el canal pero luego yo tengo unos videos de cuando fue a Chicago etc y como esos edificios de Chicago y todos esos lugares pues tienen esos detalles de cosas que me gustaron de cosas que puedes aprender de procedimientos vean como se van construyendo las cosas porque porque de ahí puedes ir aprendiendo también otros temas de construcción y de arquitectura que te pueden servir para tu obra entonces en base a esos temas tú los vas seleccionando y dices mira aquí se equivocaron eso no estuvo bien ese lambrín de madera que pusieron en el exterior pues el sol se lo está comiendo y muchos temas son similares muchos temas van por esa misma línea de decir sabes que aquí están estos errores pues yo no lo repito y aprendo de los errores de alguien más pero dicen que experimentar en cabeza ajena a veces está medio complicado pero pues si te va a costar dinero pues creo que vas a hacer un esfuerzo por tratar de experimentar en cabeza ajena para no equivocarte tú y tener esos mismos problemas quizá lo más relevante que les puedo decir yo en términos de experiencia es que siempre obviamente pregunten siempre estén abiertos apalánquense de la experiencia de otras personas y también pondera que tanto si tú por ejemplo eres de las personas que quiere estudiar arquitectura porque le gusta mucho este tema y varias personas me han hecho esta pregunta en el canal oiga quiero estudiar arquitectura gente que no creo que tenga 20 años o que tenga 18 y esté empezando con la ansiedad de querer aprender una carrera sino personas que ya están maduras que ya tienen alguna otra carrera pero pondera la experiencia eso es sobre todo lo que vas a necesitar para definir y qué tanto te quieres gastar y en qué tanto quieres tener la experiencia si es pura obra industrial pues créeme que tu experiencia se va a explotar así a límites que ni te imaginas porque en la obra industrial yo siempre les digo que es como cuando te enseñan a manejar en estándar y cuando agarras un coche automático y cuando tú empiezas desde la obra de casas pues hacer casas es como si aprendieras a hacer como si aprendieras a manejar en un auto automático hacer las casas es un poquito más simple tengo y aquí hay que hacer la aclaración que no es lo mismo que hacer casas en serie y ya después hablaré un poco del tema de las casas en serie porque también es otro show ya que las casas en serie se manejan con esquemas muy 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 distintos a la obra a la obra regular a la obra de casas cuando es este a nivel residencial las casas en serie que ya son más de interés social pues traen otros otros detalles y se cobran diferente y le pagan al maestro diferente le pagan bien poquito y eso es bien interesante entonces enfócate en qué tanto tiempo te va a tardar la obra yo más o menos le he hecho unos dos años pero no creas que con la carrera es suficiente vas a tener y es por eso que a muchos estudiantes les digo desde ahorita métete a obra es una ventaja que tienen las personas que estudian medicina a los que nos dedicamos a la construcción las personas que estudian medicina pues ya desde que están en la carrera ya están haciendo sus prácticas ya están trabajando ya están haciendo eso cosa que en la construcción deberíamos de hacer y las escuelas deberían de permitir y dejar horarios que permitieran esta práctica pero quiero que quiero dejar bien importante que la experiencia es tremenda en la construcción para para todos los fines que tú quieras y bueno ya eso ya cambiamos de proyecto este es otro día por cierto para los que no pues obviamente grabo en diferentes días pero vale la pena decirlo y bueno aquí el tema que les quiero platicar y que por eso me estoy en este proyecto también y que corte el video es porque quiero hablar del tema del diseño porque mucha gente se imagina que el diseño nada más es hacer que se vea bonito y todo y el diseño tiene varias implicaciones y en este caso este es un cliente que ya había contratado otro arquitecto le hicieron otro plano y mi intención aquí no es hablar mal del otro arquitecto ni de su plano ni de nada de esto sino que muchas veces y es por lo que les digo que luego hay veces que los planos del paquete básico que yo tengo a veces no son suficientes sino que hay que hacer meterle más diseño para que les quede como una casa de Airbnb aunque el paquete básico le sirve para empezar a construir y tener la casa pues ya los detalles ya son los importantes para que la casa les quede como de Airbnb ¿no? bueno y no de Airbnb de foto de Pinterest pero hay un tema bien interesante porque una vez me contactó una persona para que le diseñara una puerta así tiene una foto de una puerta y me lo pone dice ¿cuánto me cobro por diseñarme una puerta? y le digo ¿cuánto te cobro? ok pues es que necesito detalles y es que y les digo o sea mucha gente se imagina que les pregunto para cobrarles más y créanme que soy la última persona en querer cobrarles caro y decir me choca esa ley según el sapo la pedrada siento que a veces es necesario aplicar eso pero me cae gordo porque ¿por qué según el sapo? o sea ¿por qué me quieres cobrar más de lo que es? ¿no? y bueno para no hacer el cuento largo el chiste es que le dije y le pregunté ya no me volvió a contactar esta persona pero me llama la atención que me llamen para que les diseñe una puerta y es interesante porque si es válido si podemos hacer ese tipo de diseño es una rama de la arquitectura y de hecho muchas mujeres se dedican a eso es la del diseño de muebles diseño industrial de hecho esa carrera se dividió se desfasó de la arquitectura así como lo fue la ingeniería civil para especializarse en el puro diseño antes los arquitectos todavía del tamaño de Frank Lloyd Wright y es fecha que bueno ya no ella pero si su despacho de arquitectos Zaha Hadid diseña ropa diseña muebles diseña inmobiliario diseña grifería diseña varias cosas yo amo a esa mujer este es es sorprendente todo lo que hace que no me escuche mi mujer porque si no se va a poner celosa bueno ella lo sabe lo mío y lo de Zaha y el tema está en que en que todo eso todo ese tipo de diseño pues implica algo y es yo creo donde se espantó el gente cuando le hice tantas preguntas ha de haber dicho este me quiere cobrar más pero yo agarré y le dije ok este si con mucho gusto pero antes de darte un precio y yo siempre les digo les pregunto para no querer cobrarles más pero es algo que no creo que no me he dado a entender bien o no he sabido comunicar y este y le dije pero necesito para que quieres la puerta que claro tiene el lugar donde vas a hacer la puerta porque una cosa es ver las imágenes que les muestro en mira les voy a enseñar la conversación con este cliente y bueno para empezar yo checo siempre el whatsapp por la computadora luego a veces si me contactan pues van a ver que yo les digo mándame tu conversación o tu archivo por el whatsapp porque es más fácil descargarlo en la computadora a través del whatsapp luego que el gmail y aquí obviamente lo clásico mándeme porque muchas cosas no las capto es cierto por teléfono a veces no y aún así cuando hablamos pues yo de todos modos le mandé ciertas imágenes de donde tenía pensado hacer el muro hay veces que no y por ejemplo les digo mira que estilo quieres mira todo esto se puede hacer con tus muros es hasta este nicho y luego les pregunto si son creyentes de cualquier tipo de fe porque luego puedes hacer cosas padrísimas con motivos religiosos o simplemente aquí este nichos para tele porque quería la famosa barrita de la tele entonces si me remito al final de todas las imágenes que yo le mandé pues él quería este muro de chimenea para ahí poner la tele donde yo le estaba proponiendo varios detalles de cascadas que puede hacer mira pues ahora así que por diseño no paramos le decía podíamos hacer y eso es algo bien interesante o sea y es cierto por diseño los arquitectos no paramos la verdad es que y luego por ejemplo aquí estoy proponiéndole yo varias cosas porque también algo bien interesante le estaba cobrando hay detalles donde a veces se les va a hacer caro lo que les cobre por diseño y es porque es lo mínimo que puedo cobrar yo y eso también es bien importante hacer la diferencia si han escuchado la expresión se cobra más barato por docena pues entenderán que hay cosas que no cuestan lo mismo y que desgraciadamente se te tiene que cobrar un mínimo para sí pues para salir adelante ¿qué me refiero con esto? que no es lo mismo que yo te vaya a hacer un metro de muro a tu casa el maestro un metro de muro a que te haga 20, 30, 40 metros de muro entonces mientras más muro pues se pueden prorratear ciertos gastos fijos por ejemplo pues por ejemplo lo que es el traslado la gasolina llevar todo el equipo etcétera para hacerte un metro de muro pues sale mucho más caro que por ejemplo si te cobro 100 pesos el metro de muro si nada más te voy a hacer un parche de un metro no sé por qué me tocó una vez que un niño agarró la camioneta de su papá y había que hacerle un parche y me preguntaba ¿por qué me cobra tan caro? pues es que mira todo esto y esto y esto y esto ay pero el maestro tal me lo dejaban tanto y a veces sí es cierto hay que aceptar que no todo el mercado lo podemos acaparar ni tampoco quiero echarle carrilla al maestro porque también pobre maestro al rato se las vio no le pudo acabar y entiendo las razones porque el maestro no tenía chamba se lo dejó bien barato y a veces los clientes no tienen un criterio de qué tanto es tan barato entonces el tema fue que y por eso también los maestros que me ven siempre les pongo eso de cuánto cobrar el metro cuadrado por hora para que no se les vayan las cuentas ahí maestro de ver de veras maestros luego ustedes solitos se ahorcan al querer dar tan barato y eso tampoco es bueno para ustedes porque luego al rato los clientes y eso ya se los he dicho luego andan jugando a quien es más víctima es triste pero así es y al jugar a quien es más víctima pues normalmente ahí los albañiles quieren jugar ese juego y son los más afectados ya cuando es un cliente tienen que andar pagando demandas etcétera porque desgraciadamente en el mundo del emprendedurismo pues se tiene un riesgo ¿no? al trabajar para un cliente y casi siempre el cliente tiene las de ganar entonces este tema estuvo medio extraño porque bueno este saliéndonos un poquito del tema del diseño porque al final y eso y eso tómenlo en cuenta gente tampoco sean sangrones con los maestros si les están dando muy barato y ya cotizaste en varios lados y hay uno que está muy barato generalmente lo hace porque si tiene la necesidad pero ahí puede haber un problema y el problema es el siguiente que al no tener mucha chamba pues si lo van a dejar bien barato pero si no le sale por ejemplo para la ida y todo eso para empezar va a estar mermando su ida si tú lo estás entreteniendo o algo y no hizo bien las cuentas al rato no le va a salir con el trabajo que tú le diste y esto va a estar pegándole la economía del maestro hasta que si de plano no le sale ya no va a acabar ese trabajo eso fue lo que le pasó realmente el maestro ya no alcanzó a acabar porque ya no le salía ir hasta allá siendo que se iba en su bici entonces iba en su bici y luego por ejemplo ya del dinero que le dio ya no le salía para pagar el material porque realmente el maestro lo iba a hacer él con el material entonces tenía que llevar cemento tenía que llevar varias cosas y ya no le salía y ahí se orcó solito el pobre May entonces son detalles así muy que parecen muy simples pero la verdad es que si hacen la diferencia y lo mismo pasa aquí cuando cuando tú quieres cobrar por un metro y por ejemplo este tipo de detalles pues yo siempre cobro lo que es mi tiempo y ahí por ejemplo en el caso de cuando me han pedido que vaya a revisar obras pues se tiene que cobrar mínimo la gasolina y pues parte de tu tiempo porque ese tiempo lo puedo usar yo en otros proyectos lo puedo usar yo en otras cosas que me reditúan entonces si se cobran esas dos cosas y a veces llega a parecer que es más caro y si, si lo es entonces ahí es donde ya uno tiene que ser honesto y por eso les pregunta uno que quieres en este caso todas esas preguntas iban dirigidas por ejemplo le preguntaba y eso siempre es bien importante para qué quiere la puerta y un diseño también tiene que ver mucho el uso industrial el uso casero el uso profesional por así decirlo y si y ustedes lo van a ver sobre todo en las herramientas por ejemplo de Trooper o de DeWalt por ejemplo también en lo que les digo que Supermatic Acros es casi la misma control de calidad pero van diferentes dirigidas a diferentes mercados no me da shit entonces el tema con estos con esos detalles es que al final lo que tienes que ver es qué tanto uso va a tener por ejemplo la puerta para ver qué tipo de bisagras le metes entonces le metes unas bisagras muy muy fuertes le vas a tener que meter más bisagras y por ejemplo es de uso rudo si vas a estar abriendo y cerrando la puerta abriendo y cerrando la puerta pues le vas a tener que meter más bisagras si es una puerta que nada más va a estar así habitacional donde no tienes muchas aperturas valga la redundancia otra cosa también por ejemplo es si van a estar metiendo paquetería si van a estar metiendo cosas pesadas para esa simple puerta pues la verdad es que si está pesado a caray va a estar pesado el tema del aquí le estoy metiendo el soplo el tema del de los usos de que tienes porque a lo mejor la tienes que empujar le tienes que pegar pero pasa con varias cosas por ejemplo hay gente que me dice es que ese tabla roca no sirve se rompe bien fácil o sea si tiene ese detalle es menos resistente no aguanta trancasos pero lo mismo pasa por ejemplo en las esquinas si es si fuera esto una tienda de paquetería de logística pues aquí siempre van a dar la vuelta y casi siempre no se fijan y por ejemplo en muchas industrias lo que hacen es le ponen un remate de lámina digo de placa de ángulo o hay quien le pone toda la placa de aquí hasta acá y también se la lleva y luego le refuerzan otra vez y llegan de tanto de tanto de tanto golpe que le dan pues si llega a fallar en de acero así tienen sus sus patios de chatarra y y primero los hacían de concreto pero el patio de chatarra pues prácticamente va rajando va rajando va rajando hasta que se rompe entonces lo que hicieron es ya cimbraron con con placa de acero todos los muros hagan de cuenta que le metieron una placa de acero acá y otra placa de acero acá y así la soldaron y después la colaron y le pusieron una tapa y les está durando mucho más aún así yo le reforzaría las esquinas casi siempre todos esos refuerzos de las esquinas truenan pero es importante saber para qué lo quieres para qué va a ser porque porque te llega a pasar y les digo les repito no es así de que hay para que se vea bonito no 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 o sea no nada más se trata de que las cosas se vean bonitas todo tiene un tema una función y esta función pues llega a ser muy 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 importante para para el diseño otro tema también es el estilo que tú quieres usar siempre les digo que primero se diseña bueno yo no soy tan fan fíjense del funcionalismo a veces me voy más por la de hay dos correntes en la arquitectura y la más común la que mucha gente usa es la de la función sigue la forma pero puede ser también así más zajajadid y de la forma sigue la función no sé si me creo que si me estoy dando a explicar para los que son arquitectos para los que no lo son haz de cuenta que si yo les voy a decir una jalada de los pelos pero suele es una forma de decirlo de diseñarlo pero si yo por ejemplo quiero que mi casa quiero hacer un kinder y quiero que tenga forma de elefantito pues entonces voy a diseñar la forma de elefantito y voy a ver la manera en cómo voy integrando las funciones en esa forma de elefantito así así más o menos funciona esa tendencia y hay quien va a decir no como crees pero es válido si puedes hacer que todo quede en un integrarlo es válido diseñar así solo que a mucha gente pues no le agrada tanto esa idea esa propuesta ese modo de diseñar y pues es válido también por ejemplo cuando vas a hacer cómo les explico cuando vas a hacer tú una por ejemplo un vaso o algo por el estilo que tú quieres esa forma te encanta porque es una obra de arte porque consideras tú que es bueno por la señal de la marca por ejemplo no sé Nestlé y que quieran hacer una vaquita en un muro de una vaca que tenga forma de vaca pues ahí ahí lo puedes hacer y ya les platicé de la combinación de estilos no está peleado así como les enseñé lo de Hello Kitty la casa de Hello Kitty pues creo que la supieron integrar muy bien entonces puedes hacer y saber integrar el diseño no hay ningún problema por mi parte mientras lo sepas manejar pero es válido porque toda la ornamentación que tiene y bueno el sentido que le quieres dar suena medio raro lo que le estoy diciendo suena hasta muy postmoderno pero la verdad es que si tiene mucho que ver el sentido que tú le quieres dar al diseño para para su forma final de ahí que por ejemplo y de hecho más adelante les voy a hablar porque hay gente que como es bien interesante porque y como va a quedar y como se va a ver y tú espérate este hay cosas que por ejemplo uno como arquitecto esto sigue siendo un arte por muy raro que se escuche esto sigue siendo un arte el diseño y como tal a veces uno no puede dar las respuestas luego luego porque tiene uno que trabajar con las formas tiene uno que moverle al espacio para entonces dar una respuesta contundente y es algo que luego a veces mucha gente no me llega a entender y cómo va a ser y cuánto me va a salir espérame ganijo pues primero deja diseño las formas deja ver cómo queda mejor y ya te digo porque si lo quiero hacer nada más así ahí se va pues no va a salir entonces eso es bien eso veo que frustra muchas personas el hecho de que quieren saber cómo va a quedar cómo ir pues a veces desgraciadamente así tiene que ser tienes que tienes que empezar a hacer formas y ver qué proporción es la que mejor le queda sobre todo cuando eres funcionalista a qué me refiero con funcionalista una persona que primero establece la función para después dar la forma cuando eres funcionalista pues primero vas estableciendo las funciones y ya después ves la forma entonces no sabes cuánto va a quedar y sobre todo me preguntan mucho la medida esa de metros cuadrados que me saca de onda pero yo sé que no toda la gente tiene el tiempo para estar viendo todos los vídeos de mi canal entonces siempre salen con ay es que cuántos metros se lleva luego por ejemplo hay gente que me pregunta me han comentado así de oye pues es que yo no sé los códigos de tu país de las medidas mínimas cuántos son las medidas mínimas en metros cuadrados y las medidas mínimas no sean metros cuadrados se dan en en metros normales y hay medidas mínimas para lo largo de una casa lo largo de un baño hay muy pocas lo ancho de un pasillo que es cuántos metros es lo mínimo para un ancho de un pasillo lo ancho de una puerta todo eso las medidas mínimas están establecidas pero no son en metros cuadrados son muy raros los casos en donde este tipo de medidas se dan en metros cuadrados y es importante definir eso al momento de diseñar y hablando de temas que todavía no sabemos cuando estamos haciendo el diseño muchos no implica que no sepamos nada pero si es interesante saber que cuando se está diseñando pues muchas veces al momento de estar diseñando pues se va como les explico se va pensando en lo que se quiere lograr que metas se tienen y no solo es el tema de los costos sino también por ejemplo que quiere el cliente por ejemplo esta casa de Querétaro que creo que ya se las estaba enseñando en la primera parte al final bueno dejen que agarre quedó de una manera que mucha gente por ejemplo ve como pérdida de espacio las dobles alturas y los pasillos y desgraciadamente cuando haces dobles alturas te quedan unos pasillos pero si el cliente los valora esos recorridos mañaneros para pasar por su casa pues vale la pena dejar una doble altura así como está para que para que para que sientas su espacio amplio que lo sientas mucho más grande de lo que es pero al final si te queda este tipo de pasillo este tipo de pasillos que luego mucha gente llega a sacarse de onda por ejemplo algo que también me voy a encontrar y estoy seguro que me lo voy a encontrar es que esta configuración a muchos no les gusta que tenga que dar el sillón para este lado y estoy seguro que me van a decir que lo ponga de este otro lado hay cosas que ya la experiencia te dice cuando las cosas les brinca a los clientes es como los terrenos que siempre los quieren dividir a la mitad y usted y tú le puedes explicar a los clientes oiga divídalo así porque mide estos tienen más plusvalía a no dividen por la mitad ya son cosas que que la experiencia te va te va mostrando como a veces la gente pues es terca con ciertas ideologías es como lo que dice el señor Jürgen Klarik de de lo que es Walmart que dicen que es muy caro no me consta que Walmart sea más caro pero él dice que es más caro y bien chistoso porque me gusta ver a Jürgen Klarik aunque y les he platicado también de de Carlos Muñoz y los dos señores se hacen cuenta que traen un pleito como de casados Carlos Muñoz siempre dice es que las neuromamadas y así no entonces yo creo que es bueno escuchar a todo mundo y al final tú sacas tus conclusiones y lo mismo pasa con este diseño no nosotros cuando cuando diseñamos vamos a escuchar todas tus necesidades para finalmente plasmarlas en el en el diseño final pero es importante que conozcas por ejemplo que que bemoles que quieres que que estás dispuesto a ponderar si si quieres ponderar el costo en pro de tener una mejor vida hay gente que dice no pues si mi prioridad es es el costo porque si no como lo hago y eso es también algo que se tiene que ver en el diseño y tú como arquitecto y también cliente creo que también este vídeo es un poquito más para concienciar a los clientes que a veces tenemos que cobrar les digo ayer me cobró la factura de tanta chamba el cuerpo y no tenía ganas absolutamente de hacer nada y cuando digo que no quería hacer nada es porque no quería hacer nada entonces bien interesante porque si llega a suceder mucho muy seguido en donde tú estás o planeas hacer algo y simplemente el cuerpo pues no te deja ya no te entonces es importante que se tomen en cuenta también los días en el costo los días que requieres para descansar para inspirarte para que te salgan las ideas muchas veces un viajecito a no sé el laguito cerca al lago de Pascuar o aquí por ejemplo en el caso mío una ida a Tulum o algo así cercano ir a comer a Valladolid los que están en México pues no sé irse a Huastepec o los que están en Coahuila pues este echarse una vueltecita a Ojuela o por ahí pues les puede servir a ustedes para que se distraigan y eso es bien importante que lo revisen en sus costos de diseño también es es importante para que puedas diseñar mucho más padre que puedas hacer cosas bien interesantes y no que sean cosas simplemente así a priori que no tengan nada nada que aportar para que le llame la atención al cliente tu diseño y en ese diseño va también muy explícito no solo y es es donde vale la pena verlo este tema de lo que son las ilusiones ópticas vean como pues si se ve más grande este entonces si lo medimos o bueno vamos a usar lo que dicen ¿no? que estos círculos miden lo mismo entonces si yo agarro una línea y esta misma la cambiamos para acá pues efectivamente nos vamos a dar cuenta que si miden lo mismo de este modo también tenemos esta ilusión donde pues se ve se ve como si estuvieran así las cosas ¿no? como que este estuviera así más grande así ¿no? pero si nosotros metemos la línea y esa es parte también del diseño es hacer sentir de hecho tengo otro video llamado visuales en la arquitectura cuando lo vean está buenísimo pues vemos que esta línea que está recta pues efectivamente confirma que las demás están rectas y miren inclusive la repetimos y todas se alinean a ver un desfase pero todas están rectas este desfase es porque no lo metí en el mero centro pero vean entonces si está recta lo mismo pasa ahora con esto por ejemplo en el de los cacahuates vean como al momento su vista de estar enfocando algo entonces parece que se está moviendo lo mismo pasa con esta otra vean fijamente este lado o este y se siente como que se mueven las bolitas mucho más en este yo lo siento mucho más en este a lo mejor hay quien puede decir que lo nota más en este de acá que en este azul de aquí pero en realidad así es como funciona el ojo humano y ahora vean este de acá este pues algo que comenta es que no vas a poder enfocar los mismos puntos tiene 12 puntos o sea son 4 puntos en cada hilera son les voy a ayudar uno acá 4 puntos aquí son 12 puntos en total y lo que reclama esta ilusión es que no vas a poder ver los 4 los 12 puntos al mismo tiempo tu ojo al enfocar no te permite ver esos puntos y pues lo que hace es que va cambiando diferentes elementos entonces pues todo eso incluye el diseño y es bien importante que se valore porque es donde vas a estar viviendo son entornos donde donde pues prácticamente vale la pena generar algo una propuesta de valor para que tú vivas mejor pues bueno eso por la parte del diseño otro tema bien interesante que luego yo les digo la arquitectura y es que la gente cree que la arquitectura son solo tabiques y la verdad es que parte del diseño es eso darse cuenta que no solo son tabiques en la arquitectura hay muchos otros materiales y ahora por ejemplo con mucha gente pregunta por lo que es el el steel framing que ya les dije no tiene nada de novedad es el tabla roca literal es un es una estructura muy similar a la de tabla roca con tornillería quizá más reforzada pero el principio es casi el mismo y es algo que no enseñan las escuelas tradicionales de arquitectura como manipular como manejar el tabla roca entonces al momento que ustedes ven el steel framing pues se quedan así como de ah caray eso que es es la nueva moda o que onda y si se está haciendo moda es obviamente lo usan mucho en Estados Unidos porque llega a ser mucho más barato pero ya lo usan con madera porque ya tienen bastante madera de hecho en México y platicando con gente de Colombia personas que están allá por ejemplo en otro y lo vamos a hablar ahorita en otro tema más adelante pues también dependes de los materiales que tienes en la zona las fuentes por ejemplo en Guatemala no necesitan una cisterna para los que somos de Celaya Guanajuato en donde se tienen broncas con el agua Querétaro todos los estados y no se diga Monterrey etcétera pues si necesitan llevar una cisterna y el tinaco no es suficiente hay lugares que inclusive no usan tinaco directamente hacen una bomba y va todo todo conectado directo al agua y es lo mismo hay materiales por ejemplo que en la parte de México en muchas partes de México no te vas a encontrar tanta madera y por eso es el steel framing para lugares que no son tan boscosos o que los árboles que manejan pues no son maderables no son aptos para construir casas son maderas muy delgadas por ejemplo aquí en la en la selva hay mucho arbolito delgadito entonces para que te saques una tabla va a estar un poquito complicado y lo mismo llega a suceder con con el steel framing que que es una alternativa porque en Estados Unidos el framing de las casas pues es de madera hay bastante madera la cuidan bien la saben distribuir etcétera entonces todo ese tema lo pueden manejar entonces que se propuso el steel framing que es literal tabla roca entonces es un consejo que yo le doy a todos los chavos que están aquí que ven este canal que siguen estudiando pues que se vayan versando en otras actividades no solo en en tabiquitos tabiquitos uno sino en otros materiales y de hecho por eso también estoy poniendo videos de mármol videos de de otros elementos formaica duroc duroc es lo mismo que el tabla roca nada más que para exteriores madera la madera también y no nada más en los estilos de madera sino o sea que no lo vean como un acabado como un revestimiento nada más sino como un elemento constructivo que lo que puedes usar la madera o puedes utilizar cemento con fibras hay una obra de Zaha Javid muy buena donde es un cemento con fibras es una escalera y se ve muy bien y ya no necesitan varillas porque las fibras hacen o trabajan trabajan la tensión que el cemento por sí solo no podría tener entonces todo eso en la arquitectura tiene diferentes variantes sobre todo algo que se ve mucho el uso del acero estructural pero el acero el uso de acero de metales no nada más es estructural tiene muchas otras variantes y parte de hacerse como esenciales como arquitectos también radica en el hecho de que aprendan a manejar otro tipo de materiales si nada más quieren saber utilizar tabiques ladrillos pues que chiste de arquitecto ¿no? entonces si se oye feo pero es la verdad tú tienes que aprender como arqui a hacerte esencial en la obra y parte de hacerte esencial es que también aprendas a manejar no solo revestimientos de pisos acabados de madera de así porque en muchas de esas cosas y sobre todo si son recién egresados los maestros nos van a llevar de calle se los digo porque hay muchos acabados que yo la verdad no sé y me apalanco de la experiencia que es lo que ya platicamos de muchos maestros para decir oye guille oye este Juan Pepe ustedes como le hicieron para que les quedara este acabado cerroteado o este acabado tal en tal obra y no está mal que lo hagamos hay que reconocer donde nos ganan porque si no lo reconocemos pues no vamos a poder hacer muchas cosas aquí lo importante es que por ejemplo tú distingas ah ok voy a poner este muro de mármol ¿no? si chido guano pero este muro de mármol lo quiero combinar con bagueta de aluminio para que luzca más que queden unos este unos detalles más bonitos al momento que yo estoy colocando mi muro que luzca que realmente se beneficie por ejemplo aquí hay que ver todo el 3D también no nada más la proporción y no necesariamente tienes que ponerle revestimiento de de algún piso o algo pero si lo levantas pues va a lucir más y si le aplicas proporción por ejemplo 2.3 2.2 pues llega a ser mucho más interesante ¿no? 2.2 no a ver vamos a darle 1.9 y ahí tú vas viendo ¿no? es parte de lo que les digo entonces ya aplicándole eso y haciéndolo más grueso pues puedes todavía hacer que luzca mucho más y todo obviamente pues también también es importante que sepas cuánto se lleva de Pegasulejo cuánto se lleva de varias cosas aquí estos 2.5 que le estoy dando de milímetros de separación pues no es no es nada realmente crece mucho más sobre todo cuando es este un recubrimiento así se lo lleva de volada ni que fuera pintura entonces eso también cuánto pega por eso les digo sean bien preguntones bien 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 preguntones y lo mismo le digo a mis clientes a lo mejor se fastidian pero como como bien lo comentamos en muchos lados más vale una pregunta tonta que el tonto que no pregunta y eso es básico en casi todo ahorita está poniendo lenta no sé por qué pero agradezcan cuando les preguntan hay gente que se que se enoja literal se molestan porque les preguntan y no entiendo esa mentalidad burra creo que es mejor que te pregunten mil veces a que la rieguen no hay como preguntar mil veces y que no la vaya a regar el maestro o las personas que traes a tu cargo pero hay gente que no no sé por qué sea así es bien quién sabe cómo diría un maestro aparte es bien interesante por ejemplo aquí yo puedo ver ya con el maestro y si meto placas de mármol grande de este lado pues puedo tronar todo el muro y aquí que quede una una chimenea y parte de ese de esos múltiples materiales pues también tenemos que trabajar con líneas de gas entonces si esto va a ser de gas pues va a ser un cuete si va a ser eléctrica es más fácil pero la eléctrica puede llegar a gastar más entonces dónde vas a poner tú o cómo va a ir la trayectoria del gas si es un tanque estacionario que esté en el techo pues tienes que dejar una línea en muchos lugares no te dejan que el gas esté sobre todo en lugares como les diré industriales cocinas de restaurantes etcétera pues quieren que todas las líneas de gas estén visibles y marcadas en amarillo en una casa pues hay veces que si dejan en la isla oculto la tubería y aún así pues no hay como encamizarla para que si algún día abren entonces todo eso es importante aprenderlo a manejar y conocerlo para entonces pues diseñar bien y sobre todo les repito tienes que conocer muchos muchos materiales se está trabando mucho déjenlo paro y parte del conocimiento de los materiales pues también es conocer qué les afecta qué les ayuda qué hay entonces por ejemplo algo que a mí ahí les va al hacer tan solo para hacer esta chimenea si es de gas se puede quemar la superficie entonces si por ejemplo yo quisiera hacer una especie de de cejita alrededor de esto para que sobresalga a ver si me explico bien pues ahí tendría que ver si es de gas o es eléctrica si es eléctrica no hay problema hasta la puedo poner de madera mientras no se toquen no va a pasar nada es como bien interesante las cocinas de melamina no sé si ustedes sepan pero la melamina la melamina con el contacto al agua pues prácticamente vale shit pero digamos que si esta es una hoja de melamina de madera es un sándwich de forma que aguante el agua entonces mientras toda la superficie le caiga el agua en la parte aquí no hay problema el problema es cuando a la parte de la melamina normalmente lo que hacen es tienen este sándwich de forma y acá arriba aquí está pegado con cualquier tipo de de cola o de pegamento y si se te cae el agua aquí en esta parte pues no hay bronca se llega aquí el problema está que en los cantos cuando cuando la cortan y no siempre queda luego queda así si tú lo ves se ve así como si estuviera recto pero en realidad si acercaras el microscopio se ve algo así y la esquina se ve la otra así y aquí hay un hueco que luego a veces es muy pequeño que me refiero en estos cantos le meten chapacinta bueno algo más más bonito chapacinta que luego la pegan con plancha y ya la plancha pues prácticamente aguada el pegamento y ya pega pero si el agua llega a a pasar hasta acá por aquí se puede meter poquita y no le va a pasar nada si le cae una vez pero si le cae si le cae si le cae al final lo que va a pasar es que esta parte de este se va a abrir así o se va a salir toda y si le sigue cayendo agua pues se la va a llevar por eso les digo si es para uso casero no hay tanto problema le puedes comprar otro pedazo de chapacinta y queda pero si es para uso industrial pues a lo mejor ya una de acero inoxidable donde por más agua que le caiga a los cantos no pasa nada de ahí que luego les pregunto y mucha gente dice es que me quiere cobrar más no no te quiero cobrar más no te quiero cobrar más tranquilo lo que quiero es ver qué uso le vas a dar para en consecuencia decir sí entonces por ejemplo si está fuera de gas entonces tendría que meter placa placa de acero y aquí tengo dos dilemas si es de placa de acero y le meto gas no la va a poder agarrar la gente porque se va a calentar tanto que se va se va este se pueden quemar entonces hay que hacerle un sándwich de placa y luego arriba madera para que no se quemen es parte de la del ingenio que le tienen que echar uno y pues yo la metería una especie de sándwich o algún elemento y eso les digo porque me pasó una vez en un restaurante yo no hice el restaurante y se lo hicieron un amigo otro arquitecto ya estaba muy avanzada la obra el arqui pues les digo no me gusta hablar mal de la gente en realidad no hizo nada malo o sea es como te explico como arquitectos luego tenemos limitantes y es parte de lo que les digo que tenemos que dar el extra porque y que por eso los invito a que aprendan más de otros materiales no nada más de tabique y ladrillos porque lo que sucedió y no solo les pasó a él me pasó a mí por bruto él hizo un asador de concreto le hizo un asador de estos de concreto porque es un restaurante urbano de cocina urbana estos conceptos urbanos a partir del mercado Roma en el DF se están poniendo muy de moda entonces él hace un asador de concreto aparente donde se ven las tarimas etcétera y el asador entre comillas todo bien una llega mi cliente y me dice es que le quiero forrar el asador con cristal le digo wey necesitas meterle cristal templado porque la temperatura no te va a dar y le enseño los costos del cristal templado y no le late dice no cotízamelo con cristal normal es muy caro wey no te va a dar se va a romper que no sé qué me la juego wey va se lo ponemos no pasa de que le cobre doble no le ponemos un asador de cristal templado y no tardó más de tres horas en tronarse el pinche cristal pues ya me habla mi cuate y me dice oye es que si se tronó ya sabía este pues pónselo de templado se ve horrible no quítaselo y pónselo de templado y la clásica pues es mi cuate da mi chance de pagarte después y yo mi frente es que está bien cañón no entonces esa fue una y en mi regada esa sí fue la mía o sea como la limitación de tus conocimientos y por eso es importante que aprendan de todo fue que también me dice ponle los asadores y ahí yo le reconocí mi error le digo sabes que my friend yo nunca he puesto eso yo no soy ingeniero mecánico esto se excede de mis conocimientos yo no sé qué tipo de quemador te tengo que poner para que aguante el calorón que vas a tener ese asador de concreto aparte estaba bien interesante porque no era de carbón era de gas y una estrategia bien interesante estaban utilizando sistema de doble parrilla que le ponían tezontle o piedra volcánica y hacía la misma función que el carbón pero con gas el gas calentaba las piedras y el tezontle pues prácticamente funcionaba como si fuera un este una sí como si fuera carbón literal entonces pues se hace un horno ahí o sea uno cree uno cree que porque está y eso fue la parte en donde la regué pero yo advertí que no sabía y es importante decirlo cuando no sabes cuando algo te domina pero pues tienes la intención de ayudar entonces yo le dije a mi compañero le dije oye pues yo no sé eso pero te ayudo busco la manera de solucionarte eso y le pusimos unos quemadores de cocinita de esos de doña que venden en cualquier tienda de gas de aluminio y todo jaló muy bien pero un día si tuvo bastante gente y yo me fui a Querétaro yo todavía en ese momento viví en Celaya me fui a Querétaro ahí a las 5 de mayo porque la mayoría de la gente de Celaya pues Celaya está le faltan cosas vamos a decirlo así y este estaba yo en Querétaro estaba en el Wicklow ahí en los bares que están a las 5 de mayo y y me habla bien espantado mi cuate oye que crees que onda se derritieron tus quemadores tenemos una fuga de gas ahorita ya le cerramos pero se derritieron entonces chequense el relajo que se arma y es por no conocer el tema ahí lo ideal ya después platiqué con otro compañero ingeniero y me dice es que hubieras metido quemadores de de acero de fierro fundido y en un calibre altísimo o sea lo detectaron miren que pasa y no tampoco se espanten si se derriten esos quemadores lo que va a pasar es que les va a salir una flama por el tubo así como cuando le quitas la regadera al agua y que sale un chorro de agua así sale la pinche flama del tubo de gas puede llegar al momento en el si tú la detectas bien puede este la puedes detener pero si este hay que tener cuidado con eso y bueno la idea era que se deban de poner con fierro mucho más grueso para evitar ese tipo de problemas estamos hablando de calibre no me acuerdo que calibre le dieron a este compadre pero era un calibre enorme entonces es parte de conocer todo igual y es lo que les digo el asador si bien se pudo hacer de concreto en el exterior por dentro debe de ser recubierto con refractario para evitar eso y es parte de lo que les digo o sea yo soy una persona bien metiche y obsesiva y es bueno ser metiche para conocer diferentes elementos es parte de lo que yo como arquitecto les quiero ofrecer además de mercadotecnia para que pegue su negocio pues me interesa todo este tipo de cosas que realmente pues siempre estamos aprendiendo entonces es importante que dominen diferentes materiales diferentes técnicas y que si no sabes te apalanques y bueno en mi caso pues sí decir la verdad porque llega a ser muy interesante también por ejemplo no es lo mismo sobre todo los calibres ya a niveles industriales porque por ejemplo ahí todo lo metieron con tubería de media entonces el tanque de gas y la válvula pues no daban necesitaban meter tubería de tres cuartos etcétera y pues todos sus detalles son bien importantes al momento de estar haciendo un restaurante o cualquier elemento siempre conocer lo que son los diferentes los materiales que hay no nada más son tabique y ladrillos porque eso me llama la atención muchas casas de cómo cómo afecta y bueno en el siguiente segmento les voy a enseñar pues cómo a veces lo que vives también te da para querer conocer más pero es importante que conozcas los materiales y sus bemoles para que no tengas esos ese tipo de sorpresas y bueno sobre todo para que puedas dominar y hacerte distinguir entre los demás arquitectos entre los demás tipos de constructores ingenieros albañiles etcétera siempre que te capacites es bien importante y lo mismo pasa para los que son albañiles y conocen todos esos temas y conocen tabla roca pues obviamente les va a servir bastante para que pues para darse distinguir y es que como les digo en la parte de la experiencia pues la escuela es sólo una embarradita realmente te dan el ABC de cómo va a ser todo de qué es lo que debes de hacer y ahí es donde aprendiendo los materiales aprendiendo los diferentes técnicas que hay tú ya vas definiendo pues qué tanto te quieres especializar qué tanto quieres aprender hay cosas que la escuela no te va a enseñar como les dije como lo que es el tabla roca granito materiales nuevos que están saliendo hay unos que están saliendo ladrillos tipo lego que ya después con la experiencia aunque sean materiales muy nuevos tú ya te das una idea de qué tanto por ejemplo no es si hay materiales muy innovadores pero por ejemplo ahí están sacando unas cómo les diré unos sí tabiques tipo o sea es block de concreto pero se conectan como si fueran legos y mucha gente cómo ve aquí este material le digo es que es lo mismo o sea es como cuando me salen con el steel framing es lo mismo la única diferencia es que va un poquito más reforzado hay que conocer sus bemoles por ejemplo uno de los riesgos con el steel framing es que aún no hay un ingeniero hay ingenieros que calculen ese tipo de estructuras entonces muchas veces vas a tener que ir con la misma empresa que los construye para que te diga pues cómo cómo van cómo van qué llevan qué se necesita hay otras por ejemplo como en este caso ahorita estoy y una televisión entonces me meto yo aquí entonces por ejemplo parte de la experiencia ya te dice que vayas viendo las medidas de pues lo que vas a buscar entonces 20 pulgadas pues .68 por 1.69 24 todo eso lo tienes que estar revisando 20 pulgadas se me hace muy poquito para esto una tele de 4.40 ah no ok las medidas de la distancia tamaño de la diagonal en pulgadas y aquí ya te viene cuánto mide la tele no 48 por .27 entonces que si quisiera una de 70 pulgadas ya no hay ok este 65 1.43 50 pulgadas está bien 1.10 por 62 entonces ahí tú vas viendo pero cómo les explico hay me ha tocado casos donde por ejemplo los muebles y cuando no son y siempre les pregunto qué tamaño son los muebles porque porque pueden variar todos esos elementos miren acá está bloqueado por ejemplo hay quien mete los muebles de la abuelita o están hechos a medida entonces ya no te van a entrar por la puerta siempre es bien importante saber los muebles de hecho un cliente por ejemplo me dice yo quiero mi casa aunque va a vivir en Estados Unidos es seguro que los muebles los compre aquí pero no quiere batallar para los muebles y es completamente comprensible quién quiere que le quién quiere estar batallando con esos temas entonces es muy importante también ver detalles de medidas de los muebles lo que se va a colocar y es parte de la experiencia por ejemplo muchas veces si nada más te vas a los reglamentos que también te dan casos de medidas mínimas y es lo que muchos arquitectos nos dicen en la carrera no tomen en cuenta lo mínimo tienen que checar lo demás está el tema de a ver .65 ok pues ese no que por ejemplo la Suburban mide en 6 metros y en muchos se van por el cajón tradicional de 5 metros para la casa pero si el cliente tiene una Suburban o una camioneta grande de esas de doble cabina casi americanas pues no le va a caber su coche en unos 5 metros por dos y tantos de ancho entonces ahí tienes que ver también por eso luego les pregunto si tienen ya muebles pásenme las medidas porque es parte de la experiencia ir sabiendo qué tipo de muebles van y eso pues en la carrera no te lo dicen hay muchas veces y gracias a Dios ya tenemos internet para andar revisando pues de qué tamaño de qué tamaño es este ah que bruto de qué tamaño son los los muebles que estamos metiendo porque si no ahí te vas a meter en en un dilema al rato que no le quepan sus muebles al al cliente o al coche o etcétera siempre es mejor decirle oye más o menos de qué de qué medidas tienes para en base a eso pues definir cuánto cuánto le podemos dar a los espacios que te estoy asignando por ejemplo aquí hay otro tema bien interesante aquí tenemos el piso y la tele 127 está perfecto aquí al cabo vamos a una persona de unos 50 metros de altura la mayoría de las mujeres a alcanzar que es lo que también me ha tocado hay clientes que me dicen es que aquí yo no alcanzo los muebles altos de mi cocina es algo bien bien triste en muchos casos pues hay que proyectar una especie de banquito yo he visto que en Michoacán las indígenas te venden las famosas sillitas y ya de ahí las usan como escalera para subirse y alcanzar las gavetas altas de las casas pero por ejemplo aquí te meten una una isla ¿no? y hay islas que sí se prestan para esto y hay islas que no por ejemplo aquí podemos darle hasta un metro está excelente de lujo si se permite hay espacio de sobra un 05 y te permite te permiten hacer muchas cosas y parte de la experiencia es también tu experiencia personal que tanto que tanto te da para más creo que no he pensado en hacer un video de 50 cosas sobre mi pero como les digo los sábados son para platicar temas personales y bueno que esto sale va a salir encortado en segmentos en la semana pues es importante decir que tienes no ya había un les digo les quiero decir algo pero creo que que se va a malinterpretar pero quiero que lo tomen de la mejor manera pero yo estudié en el tecnológico regional de Querétaro no lo mismo que el TEC de Monterrey y una de las cosas que te dicen ahí es que los del TEC de Monterrey nos criticaban porque nosotros no hemos ido a hoteles de 5 estrellas entonces como no hemos ido a hoteles de 5 estrellas pues como podemos proyectar algo que no hemos estado de cierta manera tienen razón es algo que duele pero tienen razón si tú no has estado en ese tipo de elementos pues necesitas vivirlo yo una vez hasta curiosamente tenía que proyectar un auditorio y me y afortunadamente tenía un amigo que trabajaba en un auditorio vivía mi roomie era trabajaba en el teatro ella estudió teatro y su novio trabajaba en el teatro entonces pues bien interesante ¿no? como todo eso se prestó para que se pudiera o que la canción déjalo mando hasta atrás se pudiera hacer esa experiencia entonces no es como que si puedes y más cuando eres estudiante te van a dejar hacerlo pues si les es para una tarea de la carrera y hasta les da gusto que te intereses por eso cuando eres estudiante cuando dicen ah este estudiante todo todo nuevo ¿no? y te dan chance ya cuando eres labregón y que eres este arquitecto te mandan al nabo creen que estás haciendo especie de pues sí sí estás haciéndolo estás haciendo una especie de espionaje ahí hay que ser honestos y pues ya no te van a querer dar tanta oportunidad de que te metas por obvias razones entonces no hay como que nada se asemeja que tengas la experiencia suficiente en mi caso yo para pagarme la carrera y es parte de lo que les digo de la experiencia yo trabajé mucho tiempo en Estados Unidos en una carrera de restaurantes llamada Olive Garden entonces ahí ahí aprendes cómo funcionan los restaurantes cómo trabajan cómo se mueven y eso te da la experiencia o sea también por ejemplo ahí es donde le puedes tumbar el argumento a los del TEC de Monterrey y decirles y no nada más al TEC de Monterrey cualquier persona puede ser una persona que estudió en el TEC de Monterrey yo tenía gente era bien interesante como y déjenles pongo mi contexto de familia mi papá es el clásico el clásico que no tenía lana pero era muy labio era pues a lo mejor estaba guapo eso yo de eso dice mi mamá era muy de buena muy buena muy buena labia pero no tenía mucho dinero su familia no era de dinero sin embargo se ligó a la niña rica con dinero de rancho entonces está interesante la combinación la combinación personal porque gracias gracias a eso pues tuve que vivir un entorno de una familia de no mucha lana que curiosamente contrasta con la familia de mi abuelo que tenía mucha lana pero era de rancho entonces a ver a ver si me explico en cómo está este show bien interesante y aunque mi abuelo tenía lana al ser de rancho no tenía este tenía dinero para los que no son de México no tenía no tenía esa esa parte que por ejemplo mi papá si tenía él era de ciudad entre comillas él ya no es una gran ciudad pero tenía digamos como dice el peje era fifí sin tener dinero y había niveles entonces él tenía ciertos conocimientos se junta con mi mamá que era de rancho y bien interesante y al mismo tiempo me toca convivir con mi tía que se casa con un doctor doctor también del mismo rancho de Jaral del Progreso en donde ellos si tenían dinero y se dan unas interesantes combinaciones es el doctor que les digo que hizo su hospitalote todo mal hecho porque no tiene tiene una cierta versión a los arquitectos entonces tú aprendes y vas viendo mi papá al ver que no tenemos mucho dinero él puso un negocio una imprenta no le pegó o vino un relajo muy fuerte él se va a Estados Unidos a trabajar porque dice que ya estaba cansado de estar cobrando entonces vean todo ese acervo cultural ese caldo gallego de experiencias en donde no está mal ni está bien tener dinero yo digo que simplemente son experiencias y una persona que dice el TEC de Monterrey es que tú no has vivido papá el lujo de un hotel de cinco estrellas pero si a lo mejor desde un nivel bajo donde tiene que trabajar en un hotel de cinco estrellas pues no necesariamente necesitas gastar tu dinero en un hotel de cinco estrellas viviendo en un hotel de cinco estrellas trabajando ahí puedes obtener la experiencia o simplemente ir de metiche decir yo soy estudiante de arquitectura quiero ver tu hotel porque me dejaron una tarea de la escuela puede ser que te dejen entrar algo así como se acuerdan de Leonardo DiCaprio en su película de como se llama de atrápame si puedes que a lo mejor ahí les voy a cortar la llave a muchos pero algo así no estoy diciendo que para hacer el mal sino pues con un fin bueno poder hacer mejor arquitectura de ese tipo de estilos y bueno todas esas experiencias y creo que es muy bueno que convivan gente de de dinero con gente de porque una te da la ambición a querer crecer más y al mismo tiempo te hace más sociable te hace querer ayudar a la raza a la banda no nada más ser tan prepotente decir pues es que yo tengo lana y así cuando a lo mejor pues necesitas también esa base humilde de ver que el dinero pues trabajarlo no se gana tan fácil entonces esa toda esa mezcla le llamo yo pues te ayuda también por ejemplo pues mi abuelo si era junior recibió todo el dinero de su papá pero no fue tan fácil prácticamente le dieron dinero y dicen que los niños ricos juniors tontos el dinero se les va muy fácil entonces es bien interesante como todo ese conjunto de experiencias que tú aprendes tanto trabajando en Estados Unidos en lugares así pues te ayudan a a formar un cierto criterio para decir qué puedes poner entonces siempre es importante que te impactes de experiencia si tú quieres crecer en la arquitectura que estás proponiendo o al mismo tiempo si tú estás contratando un arquitecto pues que le digas toda la experiencia de vida que tú quieres vivir en tu casa cómo quieres vivir la la experiencia de tu casa eso es bien importante y no te hagas menos porque ah es que soy de rancho porque luego hay gente que me dice es que somos de rancho aquí no entendemos esas cosas no tiene nada de malo ahora sí que como tú quieras vivir yo conozco gente de rancho que tiene más dinero vendiendo carnitas que gente que tiene puestos directivos y ni uno ni otro es malo simplemente es como te tocó la baraja de la vida así te tocó yo así lo veo como una baraja en donde te tocan cartas buenas te tocan cartas malas como muevas tú las cartas es como como puedes ganar el juego de cierta manera aunque realmente esto no es no es tan sencillo como un juego de cartas entonces es bien interesante como todas esas experiencias de la construcción pues te pueden ayudar pero si toma en cuenta que la carrera y para todos esos que quieren estudiar la carrera de arquitectura pues es una embarradita nada más de lo que verdaderamente pasa no hay como decirlo no hay una no hay un bemol y muchas veces experiencia se va se va obteniendo con los años es tal vez lo que lo que puedo decir no es algo que que sea una receta de cocina de siempre así siempre pega así no es cierto perdón pero es que quiero hacer y acomodar esto y si tú entiendes esa esa vista esa cosmovisión de que la la carrera es una embarradita pues vas a querer aprender más y no te vas a conformar con la pura carrera y es algo que veo a diferencia de la medicina donde si les ponen es algo que yo critico en la carrera de arquitectura pero al mismo tiempo tiene otra ventaja por ejemplo la carrera de arquitectura la medicina tiene la ventaja de que los ponen a experimentar en campo desde el principio pero algo que no veo en medicina que sirven los chavos de la carrera de arquitectura es que por ejemplo muchos ya saben hacer render saben utilizar Lumion Lumion Sketchup ETC ETC 3D Max y eso no te lo enseñan en la carrera entonces hay una especie de como les diré pues hay una forma de iniciativa es la palabra hay una iniciativa por querer aprender todo eso porque quieren que los diseños se vean fregones quieren que se vean bien entonces muchos aprenden entonces así como se tiene la iniciativa de aprender Lumion y Sketchup y todos esos programas de renders que ahora pues yo creo que ya se van a empezar a cambiar a Unreal Engine y demás plataformas que hay muchas más yo manejo esa pero hay muchas más si hay quien me dice Arqui este está más fácil si de hecho si eh pero yo tengo ese ese trauma loco obsesivo de querer hacer videojuegos de arquitectura una marihuanada así entonces por eso por eso me interesa aprender esto no y y toda esa ese romanticismo por querer aprender muchas cosas en la arquitectura y de tener más experiencias y ver que la arquitectura pues es una embarradita te puede servir a ti a crecer no sé si me explique por qué porque en el momento que tú vas creciendo tú puedes ir por ejemplo también esta estufa tiene ya ciertos elementos que son estándar pero ahí te va ahí te va otro dilema también de de la experiencia cuando quieres entrar la vista va a centrar desde aquí y es lo que les explicaba en parte del diseño va a centrar desde aquí entonces para que se vea bien hay que centrar desde acá bien interesante entonces lo que sí puedo mover es esta estufa y a ver si hace sentido a lo que a lo que quiero ir tengo que estar manipulando yo los muebles de baño para que me dé pero al mismo tiempo la ventana ojo no quiero que me dé acá entonces aquí lo que puedo hacer es una si muevo esto más para acá para que no me dé la mera ventana ahí donde está la estufa de hecho el fijo yo lo pondré aquí y el corredizo yo lo pondré acá para que la ventana pues bueno se corte un poquito el flujo del aire y no le dé a la estufa es parte del diseño y parte de la experiencia ¿no? ¿por qué? porque si se apaga la estufa con un ventarrón ahí hay fuga de gas y la fuga de gas es lo último que queremos en una se apaga la estufa sigue saliendo gas y pum ¿no? y eso es también parte de la experiencia ¿no? nadie quiere aprender a manejar chocando y pues nadie quiere aprender a diseñar estufas generando explosiones ¿no? es a lo que voy prácticamente aquí está este tema por ejemplo aquí vean que ya tuve que cambiar las gavetas a vamos a hacerlo así esta la vamos a cambiar por este tipo pero es todo parte de es parte de este y que entiendan que pues la arquitectura la construcción y pues prácticamente la carrera es una sola embarradita de lo que se hace en la vida real y bueno otro tema que está saliendo últimamente a raíz del último video que puse de las combinaciones de la gente es si tú tienes alguna afición algún no llamamosle fanatismo pero si este ¿cuál sería la palabra? si algo personal que tú le quieras meter a tu a tu obra no hay problema ahí les hablaba de muchas combinaciones y hablaba de la gente que pone escuditos de la América en la en la casa ¿no? y al final les enseñé el de Hello Kitty como lo combinan bien creo que ese fue un caso de éxito por así decirlo de que pudieron hacer una especie de Hello Kitty bien hecho pero está muy interesante esa dinámica ¿no? como como por ejemplo esos detalles pues los puedes meter en tu casa si quieres si quieres pero obviamente hay que saberlos combinar y es parte de eso ¿no? en esta parte yo le decía al cliente oye pues eres creyente crees en la iglesia y es parte de yo como les digo yo como arquitecto vi muchas veces si ustedes van a Roma ahí al Vaticano se van a dar cuenta de algo bien interesante todo el mundo yo no creo en esto yo no creo en esto pero está hermoso si exacto o sea no se trata de que de que si te van a criticar si tú tienes una creencia o tienes te gusta un equipo o te gusta un pinche logo así hay un logo que te gusta por ejemplo a mí me preguntan mucho porque luego me ponía una playera que me regaló un primo del Atlas yo no le voy a ningún equipo de México pero si me regalas una playera del Atlas si me regalas una del Barça si me regalas una del de como se dice del Madrid me la pongo literal me la pongo entonces no hay no tengo ningún problema si me si me lo dice entonces si te gusta eso ponlo y es por ejemplo aquí fue el caso yo le decía al cliente pues le puedes poner de este lado del muro un altar si eres creyente que puede ser pues un remate visual tú llegas y te llama la atención la vista de aquí del altar pues ver algo que algo que te gusta ¿no? entonces tú puedes jugar con eso no me está gustando como se ve tú puedes jugar con ese tema para que luzca y hay un caso por ejemplo aquí en una iglesia en Cancún aquí le hablaba del altar y si me decía y después decía pues es que si hay que poner algo ¿no? entonces yo le hablaba por ejemplo de hay iglesias donde no tienes que poner al Cristo muerto sino el Cristo resucitado esta es una que hay en Cancún aquí lo único que a mí me encanta la idea del jardín pero siento que se ve medio raro el Cristo de la selva ¿no? por así decirle el Cristo resucitado en la selva pero por ejemplo hablaba yo de me gusta mucho la imagen de los Cristos resucitados por ejemplo aquí vemos varios y no porque no seas creyente no lo vayas a poner o sea vean la belleza que hay en el Vaticano la iglesia todo lo que se hizo y por ejemplo puedes meter un Cristo mucho más estilizado como este de aquí donde está mucho más minimalista y lo puedes poner así colgado y hay varias cosas puedes hacerlo de esos que se hacen con unicel y lo puedes mandar a hacer con unicel o ya depende de tus gustos vean este que a mí la verdad no me gusta y a lo mejor algo más más estilizado como este de aquí este ya lo tenía acá preparado o como este de aquí pero estilizándolo no sé si me explique pero este también está muy bonito lo puedes meter ahí a la a la obra y es algo que mucha gente dice oiga pero cómo le voy a hacer aquí se ve muy se ve muy exagerado meterle un Cristo pues si lo si lo sabes meter bien lo puedes hacer muy minimalista y no tiene por qué verse tan mal a lo que mucha gente quiere hacer también se pueden hacer murales y varios elementos entonces por ejemplo que tú le quisieras meter un escudito de la América y ahí el tema es que le quieren meter todo el colorido de la América cuando en realidad puede ser algo mucho más sencillo por ejemplo este escudo de la América y no necesariamente tiene que ser en amarillo crema puede ser este escudo nada más porque vean lo que pasa si los combinas mal o este de los pumas en piedra y vean por ejemplo hay gente que le va a los chiefs de Kansas y el tema de esto es el color vean hasta como lo meten con el día de los muertos y puede ser uno monocromático así como este en bajo relieve o en sobre relieve o combinado así como este aquí está bajando y aquí está subiendo y eso te permite pues ir jugando con las diferentes texturas vean como estos logos lucen y puede ser el de la América puede ser el de otro o con una parte de atrás vean por ejemplo hasta la luz como la combinan para que se vea así como que está todo es iluminación todo esto es iluminación y está en X y pues se ve muy bien inclusive en el concreto entonces tú puedes meter tu escudito la América tu Cristo lo que tú quieras vean este de acá me encantó sin necesidad de verte de verse de mal gusto puedes meter la iluminación muy elegante rasante vean como por ejemplo van metiendo todos estos inclusive el oxidado y es parte de la creatividad vean este Buda también lo puedes meter un Buda de concreto y no nada más de concreto hay muchos otros materiales que tú puedes manejar metiendo todos esos detalles y ahora también va a la parte que les digo de la de la funcionalidad vas a meter esto por ejemplo vas a meter el Cristo adelante que yo no tengo un Cristo aquí a ver vamos a agarrar este mismo de acá y ese mismo lo puedes copiar dirección del enlace ah caray no me deja guardar la imagen ahí está copiar imagen entonces tú agarras y esto en el corte para los que quieren aprender Arquicato también aquí chequenlo realmente lo único que haces es abres el corte lo pegas pero así puedes este puedes ir colocando cualquier elemento en tu obra y no necesariamente tiene que ser de mal gusto si sabes desproporcionarlo puedes decirle a una persona que te lo haga en madera o que te lo hagan cualquier elemento donde tú consideres ven aquí ya lo desproporcione aquí le podemos dar un poquito de opacidad nada más para representarlo me llama la atención porque hay gente que hace renders le mete mucho Photoshop yo siento que así se ve nada más que tendría que recortar todo eso pero bueno a lo que voy es esto puedes hacer este resucitado y aquí una especie de mesita donde tú puedes meter tu luz puedes disfrazar hay luces muy pequeñas ya de LED con iluminación rasante que se vea que la luz sale hacia arriba porque está ascendiendo y esto lo puedes colgar este Cristo esta imagen la puedes hacer de yeso de unicel con yeso alrededor y le colocas unos unos hilos de estos nuevos que venden para cargar transparentes y se ve de lujo tu escudo de la médica lo puedes hacer sobre relieve y no necesariamente tiene que ser no necesariamente tiene que ser sobre concreto puede ser de madera puede ser un sobre relieve puede ser una placa oxidada puede ser un cristal le puedes meter jardinería el arte es bien importante vean por ejemplo este también se ve muy bien es hammock y ahí puedes meter un logo y todo eso lo puedes utilizar puedes meter un muro verde puedes meter focos vean por ejemplo este es un muro todo este de tabique y pintas en negro luego hay cosas que se pueden hacer con proyectores muy bonitos beef capital este está en Celaya y muchos otros elementos que puedes ir metiendo para vean este está precioso para que pueda que vean por ejemplo el de tiene color y se ve súper bien ahora sí que es cuestión de creatividad pero no no es área el chiste es saberlo combinar y pueden hacer que se vea muy muy bien pues es parte de la experiencia yo creo que por aquí le cortamos que ya tengo que hacer otras cosas espero que les haya servido el video y bueno pues igual si les gustan estos formatos largos de video el tema central se da cuando llegas a cosas así como si están bonitas las colchas del Real Madrid pero ya no combinan con todos los colores que tú estás metiendo entonces ahí es donde uno pues dice aquí qué onda no entonces ese tema es el que hay que estar revisando les digo pues yo por mi parte es todo nos estamos viendo comenten si les gustan este tipo de videos largos que les digo yo creo que pueden chutarse todo el tema y prácticamente los voy a estar desfasando en el transcurso de la semana así que si no quieren ver todo el video pues prácticamente obviamente el sábado es el día más personal le meto contenido que voy cortando en los días de la semana pero la idea es esta y además pues así nos vamos conociendo más y me voy quitando yo esa parte como decirlo esa parte donde esto se hace muy monótono y bueno también tiene otro tema el cuestión de imagen es importante siempre hablar de lo que es la parte real de ti porque porque es bien interesante si tú tienes una imagen bien rígida como la de Peña Nieto o la de los políticos que tratan de ser siempre buenos pues cuando sacas tu lado relajiento con los amigos eso contrasta y el rato el arqui se puso bien pedo con sus compas y lo ven así como algo malo a que si una persona por ejemplo vean el escorpión dorado y no es que yo quiera ser como el escorpión dorado yo tengo mi esencia pero si vean como a él le permiten hacer tanta cantidad de brutalidades y es a lo que no quiero que llegue a ser una imagen yo tan seria que el día que yo quiera ser una persona real no pueda porque porque tengo una imagen tan rígida de mi personalidad que no no se presta para que permita sacar parte de lo que todos somos todos tenemos un ser real que quiere echar relajo que quiere divertirse y tanta seriedad no es buena y es por eso que hago estos videos para que los los que verdaderamente les late este canal pues vean esa parte real de su servidor vean todo lo que hay no en todos estos temas y todo lo que se puede lograr la verdad es que por ideas no paramos por mi parte es todo y nos estamos viendo y nos vemos